Siempre me enamora ver cacao, me ha gustado porque uno mira que es un cultivo donde usted lo trabaja con su familia, donde usted mira sus apolitos y los mira como sus hijos, que tienen ya que están comenzando a florecer, a echar sus pepitas, uno se enamora de ellos, que es la idea de sacar una chocolatina, de por si me fascina el chocolatino. La caza es cacao al común, sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hay veces uno es más dulce, el otro puede ser un poco más agridulce, uno puede cambiar en la forma de procesamiento, puede ser más fácil para procesar.